Este lunes en la Embajada de Rusia en Madrid, España, ha dado comienzo el año dual de la lengua y literatura en ruso con el lanzamiento de la Expedición Humanitaria Rusa, que pasará por seis ciudades españolas. La Expedición Humanitaria a España, es el moderno proyecto patrocinado por la Agencia Estatal de la Federación Rusa Rosot-Rudnich Estwey la Universidad de Negocios y Finanzas de Moscú Sinergia, Rusia, en cuyo marco se efectuarán actos culturales y educativos para las personas aficionadas a la cultura y la lengua rusa, informa el portal de la Universidad. Se prevé que el evento dure entre el 25 de mayo y el 6 de junio y pase por las ciudades españolas de Málaga, Valencia, Alicante, Tarragona, Barcelona, además de la capital. La cooperación cultural contribuye al desarrollo del entendimiento mutuo y el acercamiento entre los pueblos de España y Rusia, punto. El interés mutuo en la literatura amplía perspectivas para la cooperación educativa y la consolidación de las relaciones entre ambos países, ha comentado la jefa de Rosot-Rudnich Estbo, Liuboglevoba.